No, pues si a la iglesia de todos modos tengo que ir, porque como quien dice, soy el alma del coro, madrina. Claro que sí, hijo, porque sin tu voz angelical, ese coro se vería de lo más desangelado. Llave María, toda llena de corachía, torna a pecado, ay, 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 aleluya. Llave María, toda llena de coro, madrina. Llave María, toda llena de coro, madrina. ¡Aleluya!